hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro vídeo más nos encontramos en un restaurante en la hacienda y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo, hey, tranquilo, mi amigo. ¿Cómo estás? Ahí está. Un amasador de caballos. Es un ser, es él. Sí, exacto. Sí, exacto. Es un beán. Entonces, vaya. Ay, lo comiendo. Ay, mira. Casi le coge la mano a los caballos. ¿Qué onda? ¿Anda buscando? Voy a saltar. Voy a, voy a, voy a, voy a. Be careful. Ay, son todas a ferias, madre. Hey, calm down, bro. Me quería hueler, eso. Vaya, viste. He smell me, bro. Me quería hueler. Hey, man. ¿Tiene agaya este? Esto es pichón, mentira, un año y medio. ¿Cifrón con qué español va? Está un poco mayor, mirá. ¿Tú ves? Sí. Estamos tranquilos, mirá. Ay, sí. Es sólido. Están más. Sólido está ese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, mirá. Mirá. ¿Ves como celos ahí? Este tiene esta marca, eh. Qué bonito está, amor. Bonita la naturaleza. Está pringando, señores, un poquito. Vamos en su chitoto. Esa marca yo la conozco, mirá. ¿De verdad? Este es el DK. Ya, 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 ya. Yo creo que ya sabes dónde agarraron el caballo. ¿Vos sabés el animal, el único animal que cuando come se le para el fierro? Ajá. El caballo. Mirá, ahí ve. No, está bien. Ajá. Ahí que ve a la gente, ahí en el video. Sí. I believe you. La nervio va. No, lo que pasa es que te, de repente te puede pegar una mordida. Qué chulo está este. Hola, caballo, vayó. Caballo. Pobre tío. Aunque es que lo estábamos a su lado. Bueno, niño. Bueno. Restaurante Pueblo Viejo, ¿verdad? Pareciera como que ahí pasa una ciudadita. Bien que, bien que sí. Bueno, sigamos en el camino. Este día amanecimos y fuimos a desayunar con mi querida esposa y Amaya Celaya, al restaurante La Parrilla, que queda cerca de la casa, señores. Queda cerca, queda como a tres minutos de la casa de Ever Forever. Rico desayuno. Lo disfrutamos, tomamos cafecito, tomamos jugo de naranja y la hemos pasado súper bien. Luego estuvo en la casa, regresamos a la casa, se ha puesto un ratito en la maca, Amaya Celaya, por ahí estuvo platicando. Luego emprendimos para Suchitoto y fuimos a un restaurante que se llama, el restaurante se llama Ciudad Vieja, donde deleitamos de unos ricos platos de comida. Celaya se comió unos chicharrones, Ever Forever y Aida Forever en una sopa de gallina. Y vimos el show del caballo amaestrado que tienen ahí de escuela, ¿verdad? La hemos pasado muy bonito con Amaya Celaya, placentero día con él, lo hemos disfrutado, lo admiramos por su respeto y su educación que tiene. Y luego retornamos a la casa, después de ver el show del caballo, y la pasamos muy bonito en Suchitoto, señores. Y estuvo tocando los caballos, parece como que le gusta maestrar caballos a Amaya Celaya, porque ese era un caballo de chúcaro. Bueno, vamos llegando a la casa, hemos tenido un día placentero, hemos viajado por todos lados, hemos andado por Suchitoto, fuimos a almorzar a un restaurante que vimos un caballo que nos dio un show tremendo. Hemos andado con la compañía de Amaya Celaya, todavía se encuentra aquí en la casa aquel, ya va de salida, va de regreso para Santana. Y ya hemos pasado muy bonito con Amaya, la verdad que hemos disfrutado, una persona bien grata para, como compañía, ¿verdad? No se complica la vida, hemos estado con él, comiendo. Si hot dog, hot dog, vamos a comer, no se complica, me llega la manera de ser, es humilde, eso sí se los digo. Y para todas aquellas personas que hacen malos comentarios, solo les quiero decir de que hay que respetar a los seres humanos. Y Amaya Celaya es un gran ser humano. Me gusta, yo veo sus videos bastante porque él apoya y ayuda a la gente. ¿Qué te parece el viaje de hoy, Aida? Bonito. Ah, ¿cómo la pasaste? Nos invitamos mucho los hijos. ¿Cómo la pasaste ahora con el gran Amaya Celaya? Ever for ever. Amaya, del temado que voy a... ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué? Me llega tu amistad por tu humildad, no te complicas la vida, papá. ¿Y por qué me la complicara ahí? Exacto. ¿Por qué me la complicara? Exacto. ¿Por qué me la complicara? Te digo yo, comamos hot dog, démosle, men, sí, bo. Comamos churros, démosle. Pero yo no como hot dog. No, yo sé. No, yo sé que no... No es porque no me guste, pero no me gusta demasiada, como se dice, carne procesada. Los hot dogs son riquísimos. Sí. Me hacen un good chili dog, como los que venían allá en Ben's Chili Bobo, allá en U Street. Y entonces, pero, trato de minimizar. Pero de vez en cuando, tal vez me eche uno. Pero lo que trato de transmitir es tu manera de ser, que, o sea, no te complicas para nada. Y disfrutas el día. Y sos bien respetuoso y has palabras bien en el de mi querida esposa. Ella me dijo ayer en la noche, me llega Amaya porque es bien educado, bien respetuoso. De verdad. A mí la vida es demasiado corta para no, ¿me entiendes? Tratar de poner a tu aparte vivir a algo así, adecuadamente. Exacto. Y aquí estamos disfrutando de la lluvia, me está bien rica, la verdad. ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo pasaste el día ahora, el paseo? Sí, definitivamente lo ha pasado mi estadía aquí en Chalatenango. Ha sido placentera. Este es lo que quería, alejarme un poco. Y yo venía para aquí independientemente. Le dije, voy a llamar a mi gran amigo, Ever Forever. Ver cómo está allá, está desocupado. Nos veremos y si no, en la próxima. ¿Y el paseo en el ferry? No, la pasamos muy bien hoy, fuimos a darle una vuelta allá al ferry. A Suchitoto. Pasamos aquí en ferry y nos venimos en carro, la verdad, la gran vuelta. Dimos la vuelta por Suchitoto, Aguilares. Pasamos echándonos un cafecito allá en Aguilares. Falió la pena, valió la pena. Bueno, y de esta manera estamos cerrando este video. La verdad, ¿qué puedes decir, Amaya Celaya? ¿Cómo la has pasado con aquel? Muchísimas gracias por la visita. Esperamos que no sea la última, ni la primera, ni la última. Esperamos verlo nuevamente. Y no, gracias por compartir con nosotros. La verdad que sí, y lo mismo. A los suscriptores que vienen, a los cubanos, bienvenidos a El Salvador. Aquí los esperamos. Bueno. Sí, gracias a Eber y a Ida por haberme recibido en su hogar y haber abierto sus puertas. También a los perritos, gracias a, ¿cómo se llama? Al Mali. Al Mali. Y a Zeus. Y a Zeus. Gracias, amor. Gracias, de plan. De gusto. Bendiciones a todos. Que llegue bien a su casa. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Mi esposo, como siempre, despidiéndose. Y vuelve a despedirse, vuelve a despedirse. Bye. Adiós, Amaya. Gracias por apoyar los videos de Ever, Forever, The Only One. Bye, bye.